El perpetrador asesina a su esposo Cisaris, aceptando una sentencia de 60 años de prisión. El homicidio de Isaías Gómez, novio de Saricid, ya tiene como detenido y vinculado a proceso a su cuñado Héctor Jasso. Fue capturado por ser el presunto coautor del homicidio del empresario. La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, G., investiga el caso, mientras el presunto responsable está detenido. Jasso es esposo de Edelmira Gómez, hermana de Isaías Gómez. Ella debe declarar, al igual que Saricid sobre los hechos. El 30 de septiembre fue asesinado Isaías Gómez por un sujeto que iba en una motocicleta. Esto ocurrió en San Miguel de Allende, Guanajuato. En dicho estado el homicidio tiene una pena máxima de 60 años de prisión. Osprende en la motocicleta. El 30 de septiembre fue asesinado a la reunión del hombre. El 30 de septiembre fue asesinado a la reunión de la reunión de la reunión de Alemania Gómez. Sonido de Salud. Gracias.